La mejora en la calidad educativa es clave para lograr el desarrollo integral. La posibilidad de ejercer a plenitud nuestra ciudadanía o de tener un empleo digno y productivo sólo será posible si mejoramos significativamente la educación en nuestro país y en particular de los más vulnerables. En educación en este año nos hemos centrado en tres prioridades fundamentales. Mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes, relanzar el trabajo con el magisterio y modernizar la gestión para que los cambios sean sostenibles. Un cambio importante en la generación de oportunidades para nuestros estudiantes de menores recursos es la creación del programa nacional Becas 18, que asigna becas integrales de estudio en carreras profesionales técnicas y universitarias a nivel pregrado para estudiantes de alto rendimiento y de las zonas más pobres del país. La meta es otorgar 25 mil becas para el año 2016. Para cerrar brechas, estamos trabajando para lograr que al 2016 la cobertura de educación inicial en el ámbito del programa Juntos llegue al 100%. Para estudiantes quechuas, aymaras y amazónicos, hemos definido una nueva estrategia que mejora la modalidad de educación intercultural bilingüe e IB y comprende un agresivo plan de formación de docentes en educación intercultural bilingüe de modo que los maestros hablen el idioma y conozcan la cultura de estas poblaciones de las cuales todos, sin excepción, nos sentimos orgullosos. Para mi gestión, los maestros son actores claves para estos cambios educativos. Por ello, estamos presentando al Congreso un proyecto de ley de desarrollo docente que incluirá mejoras remunerativas y aborda de manera integral tanto la meritocracia como el sistema de formación y estímulo a la innovación. ¡No obstante, exigimos a los maestros un gran compromiso para con nuestros estudiantes y las metas que como país nos planteamos en educación! Mejores condiciones suponen mayores responsabilidades y estamos seguros que los verdaderos docentes, aquellos que eligieron esta carrera por vocación, asumirán el reto de cambiar para cambiar la educación. La protección de nuestros niños y estudiantes está primero. Y siendo un imperativo nacional, reitero al Congreso el pedido para la pronta aprobación del proyecto de ley que hace unos meses les presentamos y que busque evitar que docentes sentenciados por terrorismo o delitos contra la libertad sexual puedan seguir trabajando en las escuelas del país. Nuestros estudiantes están primero y es un compromiso ético velar por su integridad. Estamos implementando una estrategia nacional contra el acoso y la violencia en las escuelas con el liderazgo de los directores, brigadas multidisciplinarias y un servicio de orientación y consejería para la convivencia sana y democrática. Tres condiciones importantes para mejorar la calidad educativa. Estamos ampliando las materias y el número de evaluaciones de aprendizaje, incluyendo una en quinto de secundaria. Se han transferido recursos por cerca de 350 millones de nuevos soles a gobiernos regionales y locales para la construcción de más de 150 escuelas y se está modernizando el sistema de gestión del Ministerio de Educación mediante la simplificación de procesos y el mejoramiento de los sistemas de información.